La Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 35 paquetes de presunta cocaína o heroína camuflados en la carga de un barco, en este caso de bandera belga, que llegó al puerto de Jaina. El alijo fue encontrado en la bodega número 3 de la embarcación Brass Chat, la cual además procedía de Europa, pero que hizo una escala en Barranquilla, Colombia, donde según la investigación habría cargado la droga.